Bienvenidos nuevamente a la unidad Coajimalpa de la UAM y muy especialmente al doctor Germán Rey que nos honra con su presencia y que llevará a cabo la conferencia magistral de este congreso. Me voy a permitir leer unas notas curriculares que son mínimas para el trabajo importantísimo, interdisciplinario y tan interesante que desarrolla el doctor Germán Rey. Profesor de la maestría en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, ha formado parte del Consejo de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Ciencia de Colombia y ha sido asesor del Proyecto de Economía y Cultura del Convenio Andrés Bello y la AECID, asesor en Políticas Culturales del Ministerio de Cultura y fue director del Centro Ático de Tecnologías. Forma parte de la Junta Directiva de la Fundación Gabriel García Márquez de Nuevo Periodismo Iberoamericano. Actualmente es asesor del Proyecto de Artes, Cultura, Científica, Tecnologías y Ciudad y de la Biblioteca Digital de Bogotá. Entre sus libros están Balsas y Medusas, Visibilidad Comunicativa y Narrativas Políticas de 1999, Las Ciencias Sociales en Colombia, Discurso y Razón del 2000, Los Ejercicios del Ver, Hegemonía Audiovisual y Ficción Televisiva, escrito conjuntamente con Jesús Martín Barbero y El Oficio de Equilibristas, ambas obras de 2005, La Fuga del Mundo, escrito sobre periodismo en el 2007, Las Trampas de la Cultura en el 2008, Industrias Culturales, Creatividad y Desarrollo en Madrid de 2009 y participado en libros recientes sobre cultura como Las Huellas de las Hormigas, Las Políticas Culturales en América Latina en México 2010, Cultura y Desarrollo, editado en Madrid 2010 y Los Sentidos Despiertos, la Apropiación de las Músicas, la Danza y el Teatro en Bogotá en 2010, por mencionar algunos, los más recientes. Su libro más actual es La Palabra y el Silencio, La Violencia contra Periodistas en Colombia, 1997-2015, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Les pido un aplauso de bienvenida para nuestro conferencista. Muchas gracias, gracias Adelia por invitarme y por reiterar cuando ha publicado con Inés Cornejo en la revista de Aladí, un texto del itinerario de estos años, en mi caso. Creo que debo decir dos palabras con relación a qué significa ser colombiano en estos tiempos. Si ven pasar a gente con rostro demudado, desesperados, puede eventualmente ser un colombiano. Quizás dos cosas que escuché después de la actividad plebiscitaria del día domingo pueden servirnos. La primera fue en una fila donde alguien estaba hablando por teléfono y le decía a su interlocutor nos volvieron chicuca. No voy a hacer la traducción de la palabra chicuca, pero se la pueden imaginar. No quisiera ser procas al comienzo de esta reunión, quizás al final. Y la segunda es de un sobrino pequeñito que al ver a su madre demudada, desesperada, irritada, le dijo, mamá, lo que no entiendo es por qué no le han permitido votar a los niños. Y de los niños se trata precisamente lo que está ocurriendo en Colombia. Existe vida más allá de la catástrofe, y sobre eso podemos hablar los colombianos en muchos casos. Pero como en el caso mitológico de Casandra, el abrir la caja significa abrirla a desastres, catástrofes, catástrofes, llantos, lágrimas. Pero cuando uno se acerca al final de la caja, de esa caja que aparentemente está vacía, después de que han salido sus habitantes, lo que se encuentra, según el mito, es esperanza. Yo creo que si digo que los rostros demudados de los colombianos que estamos acá, que hemos votado por el CIP plebiscitario al acuerdo con la guerrilla de las FARC, quiero decirles que esos rostros demudados no cejarán un segundo, un momento de tener claro y de trabajar como hemos trabajado, porque se logre para esos niños la segunda oportunidad de que hablaba Gabriel García Márquez. El laboratorio, el cocinero y las mariposas azules, comunicación, tecnologías y memoria. Busco oír las recomendaciones del azar. Mi amigo, el periodista francés Jean-François Foyel, me dice que tengo una relación irracional cuando, por ejemplo, uno la lectura y los libros con los rumbos del pensamiento, sin que nada diferente al azar explique sus conexiones fortuitas. En mi maleta suele viajar, por azar, los libros exactos que me permiten sortear las preguntas o las dudas inmediatas que nos asaltan en una conferencia. No son ayudas de tiempo largo, sino soportes provisionales que, sin embargo, tienen un alto grado de eficacia. Probablemente todo esté definido por la mente que se anticipa, diseña hipótesis, urde contactos y construye conexiones sobre mapas cognitivos que existen de manera más exacta que la que suponemos. Pues bien, cuando Delia María Krovi me invitó amablemente hace unos meses a hablar en la sesión de apertura de este Congreso de ALAIC, me pidió contribuir al debate sobre el tema central de esta reunión, las nuevas tecnologías en la realidad de América Latina. En ese momento se me entrecruzaron dos acontecimientos personales, en ese exacto día en que Delia me invitó. El fin de mi investigación sobre 40 años de violencia contra periodistas en Colombia del Centro Nacional de Memoria Histórica y mi retiro del Centro Ático después de ser su director durante cinco años. En un nivel menor, mucho más molecular y microscópico, pero no menos importante, aparecieron el cocinero y las mariposas. Ese es el nivel del azar que me interesa cuando una reflexión que sigue un orden establecido de pensamiento y que tiene obligaciones estructurales de cohesión, fundamentación y argumentación, se ve impactada por hechos menores que casi siempre tienen efectos metafóricos relativamente potentes sobre el despliegue discursivo. Los dos hechos que ocurrieron prácticamente al mismo tiempo de la invitación fueron la lectura de un texto de Rodrigo Fresán sobre el escritor ruso Vladimir Nabokov y la selección del mejor restaurante del mundo, la Ostería Francescana de Módena en Italia. Dentro de la geología del pensar, estos hechos microscópicos, mariposas y cocina, vienen a orientar la intersección de tecnologías y territorio, memoria y creación digital, que serán el centro, espero, de mi exposición. El primer detalle es el bello texto que Fresán le dedica a la publicación en Yale University Press del libro de Nabokov titulado Fine Lines, Vladimir Nabokov Scientific Arts, que se agrega a los que esa misma universidad editó hace unos años con los títulos de Nabokov Butterflies y Nabokov Blues. Los libros rastrean, estos libros, el interés del novelista por las mariposas azules y especialmente por sus procesos de migración que propone como variados y no únicos. Como observarán más adelante, me interesan mucho las migraciones tecnológicas de las que hemos hablado recientemente con Guillermo Orozco en Bogotá, que están sucediendo en estos años y que son de naturaleza múltiple, transiciones estructurales de un ecosistema a otro, modificaciones de la propiedad y del capital para conformar corporaciones cuyo poder desborda la imaginación y que apenas existían hace pocos años, modificaciones de los procesos de creación y producción del conocimiento y las sensibilidades, traslados de las reglamentaciones y el estatuto jurídico de las innovaciones, reconversión y complementación de los procesos de apropiación de las tecnologías en la vida cotidiana de diversos sectores socioculturales. Comillas de Fresán. A los profesionales de Bata les atrae la posibilidad de hallar algún orden secreto en el caos de lo creativo. Esta separación de campos y polaridades es, por supuesto, más que engañosa y muy representativa de nuestro presente. Como bien avisó James Graham Ballard, de formación psiquiátrica, en los últimos tiempos la ciencia se basa más y más no en la tradicional naturaleza de las ecuaciones, sino en los términos inestables de las obsesiones de aquellos sujetos, todos nosotros, para quienes se investiga. Llevamos viviendo ya muchos años en un inmenso laboratorio desbordante de máquinas que no es otra cosa que una inmensa novela. Aparece entonces la figura del laboratorio, que será central, creo, en los cambios de la comunicación contemporánea. El segundo hecho molecular pequeño fue el reconocimiento del mejor restaurante del mundo. Máximo Bottura, el chef italiano de la austería francescana, seleccionado como el primero en la lista de los 50 Best Restaurants, define la cocina así, como una colisión de ideas, cultura, técnicas y gestos, y como una combinación entre cocina, arte musical, literatura y cultura pop. La idea de convergencia, hibridaciones y mezclas, tan fundamental en los tiempos digitales, es una decisiva persistencia en la cocina. En el trabajo de los investigadores se suelen entrecursar con cierta frecuencia temas y experiencias, de tal manera que la investigación deja de ser un proceso formal externo y adquiere la forma también de un camino personal que se entrelaza con otros ámbitos de la vida, de la vida corriente, que no actúan simplemente como un contexto, sino que habitualmente son una oportunidad de preguntas y de diálogos. Paralelamente dirigí un centro de tecnologías y a la vez coordiné la investigación sobre la violencia contra periodistas que se produjo en Colombia entre 1977 y 2015. Mirados desde lejos, parecen dos temas sin conexiones y diferentes. En el primero se trataba de la gestión de un laboratorio digital de la creación audiovisual, sonora y virtual. Y en el segundo, del análisis de un proceso social que ocurría en regiones lojanas, muchas veces aisladas de las tecnologías. La presencia de los artefactos tecnológicos en el laboratorio y su ausencia en la memoria de las víctimas de la guerra. Sin embargo, lentamente los dos temas se fueron encontrando. Ya me había sucedido cuando fundamos en la Universidad Javeriana el laboratorio Matrix, que fue concebido como una especie de espora tecnológica en que serían posibles encuentros, experimentación y formación. He contado en otros textos cómo el lugar de las tecnologías de punta fue inaugurado por un grupo de indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Aruacos, Coguis y Huivas, que bajaron de las montañas al laboratorio acompañados por un mamo, es decir, por una autoridad espiritual y simbólica de esos pueblos. Intencionalmente se trataba de acercar las tecnicidades y lo ancestral en un poderoso y arriesgado juego simbólico y sobre todo en una oportunidad para la interacción de saberes en la territorialidad simbólica de las tecnologías y de sus apropiaciones. Porque en América Latina, como probablemente en todos los otros continentes, la relación con lo tecnológico es una relación mestiza que se construye en medio de conflictos cognitivos, tensiones económicas y distanciamientos culturales. En este caso es evidente, pero las relaciones mestizas con las tecnologías se manifiestan en los usos juveniles del correo electrónico, en las vicisitudes tecnológicas que se viven en la escuela, en el replanteamiento del acceso a la información de los ciudadanos y los movimientos sociales y políticos, en la incorporación de Internet a la creación y circulación de bienes culturales como la música o el video, o en el día a día de las transacciones comerciales electrónicas. En los indígenas se vive en la relación entre tiempo, palabra y tecnología, en los vínculos entre naturaleza, artefactos y función técnica, en el alcance de la visibilidad comunitaria por la proyección de los medios y en las constricciones y posibilidades de ubicar las narrativas ancestrales en los lenguajes contemporáneos gracias a los nuevos medios. La afirmación de un mamu que se negaba a participar en un panel que yo moderaba durante la reunión del ISPA, la International Society for Performing Arts, me resultó esclarecedora. Ustedes los del Estado, me dijo, sin ser yo del Estado, ustedes los del Estado, me dijo, creen que uno puede hablar cinco minutos, yo suelo hablar nueve días y nueve noches. Así, los diferentes tiempos, el de la tecnología rápido y líquido y el del saber ancestral lento y discontinuo, se contraponen generándole preguntas muy importantes a la comunicación. Cuando llegaron las cámaras, escriben los indígenas en un texto muy reciente sobre su comprensión de la comunicación, fue necesario alimentar a sus dueños, se bautizaron los equipos y en pensamiento se depositó el tributo en el sitio sagrado donde están los padres de la fotografía. Todo es textual, de un texto de apenas hace un mes, escrito por los indígenas. En ese lugar se ven imágenes en movimiento, no se perciben con claridad, es una especie de sombra por la que pasan imágenes de animales como una hormiga, un tigre o un conejo. Lo mismo sucede con las cámaras cuando se registra y enseguida aparecen las imágenes en la pantalla. Para las autoridades Kogis estaba claro que el padre, Mulcuelki, ya tenía esos aparatos. Entonces aconsejaron al grupo que cuando grabaran y editaran pensaran como él. Esos aparatos no son de ahora, dice el texto, sino que vienen desde la creación del mundo material. Dijeron también que al sol le tomaron una foto y que esa imagen es una máscara que sirve para comunicarse con Jaté C., el padre original. El conocimiento de esas actividades relacionadas con los reflejos, los espejos que brillan y las imágenes no es por lo tanto propio de los hermanitos menores, nosotros, sino que proviene del sol, de su padre espiritual que es Mujoacucuy. Fui director durante cinco años del Centro Ático, un laboratorio de laboratorios en que se entrecruzan comunicación, artes, ingeniería y diseño y que prefiguramos como un lugar del margen simbólico y físico, orientado a la formación, la creación, el emprendimiento, la memoria y la inclusión social. El laboratorio es prueba, mezcla, precipitado. En el laboratorio se experimenta, se está la búsqueda, se crea. Posiblemente, esta sea una de las razones más sobresalientes de un laboratorio. En él, la creación es un empeño alcanzable que se enfrenta a la naturaleza a través de la razón que desentraña sus misterios. A su manera, laboratorio y democracia pertenecen a un mismo terreno y vale decir, aunque suene un poco extraño, que también democracia y monstruosidad. La democracia, dice el italiano Paolo Flores d'Arcais, es un sistema frágil y contra natura. Quizá algo de esto puede ser una clave para entender por qué los neoconservadores y las derechas fundamentalistas quieren retornar a un creacionismo a ultranza. La experimentación, por el contrario, se expandió más allá del campo de las ciencias como la química, la biología, la hidráulica o la física para actuar en la música, las artes plásticas, el video, el teatro o las tecnologías. El laboratorio afirma la memoria porque sus creaciones no son sólo conservación del pasado, sino diseño del futuro, porque su centro es la creación y porque sus conexiones más explícitas y subterráneas son deliberadas. desesperadamente conexiones con los procesos que vive la sociedad. Ahora, meses, un año después de mi retiro, empiezo a pensar lo sucedido en el laboratorio como un ejemplo de convergencias de diverso tipo de la creación artística con los soportes digitales, de la educación con la virtualidad, de las formas de representación con las transformaciones del diseño, de la construcción de información con las modificaciones radicales del ecosistema mediático. Desde esos cambios hablo en esta exposición. pero lo interesante es que esta experiencia tecnológica de la comunicación se encontraba con un ejercicio de la memoria social y comunicativa que parecía caminar por otro nivel. En realidad, se encontraban así sus propósitos fuesen originalmente diferentes. Entre 1977 y 2015 el año pasado fueron asesinados 152 periodistas y comunicadores colombianos por razón de su oficio. La cifra es una de las más altas dentro de los registros mundiales en este periodo. Pero especialmente entre 1986 y el 2004 Colombia ocupó los primeros lugares de la lista global de crímenes contra periodistas junto a Afganistán, Yugoslavia o ex Yugoslavia, Rusia, Irak y Sierra Leona. Solo entre 1986 y 1995 fueron asesinados en Colombia 61 periodistas y en la década posterior murieron otros 60 en total 121 lo que significa que solo en esos 20 años fue asesinado un 78% del total de periodistas que cayeron ejerciendo su oficio en 40 años. La violencia contra los periodistas se ha producido fundamentalmente como consecuencia de la guerra. Se trata de un conflicto dramáticamente largo, más de medio siglo, con múltiples actores, vivido en diferentes zonas del país, algunas muy alejadas y de difícil topografía. Un conflicto ubicado fundamentalmente en áreas rurales de provista de la presencia del Estado y mantenida por los dineros ingentes del narco, el secuestro y el pillaje de los dineros públicos. De los campos ha saltado los centros urbanos en los que existen, saben ustedes, milicias guerrilleras, bandas paramilitares que extorsionan y matan y oficinas de narcotraficantes que administran grupos de sicarios y promocionan negocios ilícitos. Se trata entonces de un conflicto con poderosos ejércitos privados de narcos, paramilitares, guerrillas y bandas delincuenciales que se fue desgrabando hasta límites humanitarios inconcebibles. La fuerza poderosa de estos actores armados ha dejado consecuencias pavorosas de desplazamientos, robo de tierras, exilios, torturas, muertes y vulneración de prácticamente todas las libertades civiles y los derechos humanos. La situación de los comunicadores debe verse articulada al contexto más amplio del conflicto armado porque son muchas las conexiones que tiene esta violencia desatada por la guerra con las realidades vividas durante estos años por el periodismo y la comunicación de Colombia. No se trata de la realidad de un país de la región. Por el contrario, la gravedad de lo que se vive en México es de tal proporción que el número total de asesinatos de comunicadores y periodistas en Colombia durante 40 años se ha producido solo en una década en México. Pero así como fui testigo de las trayectorias de este desastre, también lo ha sido de apariciones sociales y comunicativas como el surgimiento en pocos años de 700 medios digitales informativos que atraviesan toda la geografía nacional y circulan por todo nuestro continente con los nombres, oigan estos nombres, Animal Político, Plaza Pública, La Silla Vacía, Chequeando, A Pública, Amfibia, Periodismo de Barrio, El Faro, Reporter Brasil, Run Run, El Pitazo, Efecto Cocuyo, Cibio o Pie de Página. Una nueva topografía digital se expresa en medios que emigran de la radio, la prensa y la televisión que ya no son nativos digitales, que ya son nativos digitales y que están participando en la creación de la información y la memoria social a partir del uso intermedio o de baja intensidad de las herramientas tecnológicas. Una nueva escritura se asoma entre los replanteamientos de los grandes medios atenazados por la crisis de su modelo de negocio y la sorpresa tecnológica de la que aún no se reponen y dudo que se vayan a reponer. En su texto sobre la figura de la memoria herida, Paul Ricard, se pregunta cómo es posible que en unos casos parece existir un exceso de memoria y en otros sin embargo su ejercicio resulta insuficiente. Es una paradoja similar a la que experimenté al vivir al mismo tiempo el exceso de memoria de las tecnologías con sus promesas de recuerdo incrustado en gigas, megas, teras y nubes con robots que garantizaban el almacenamiento y la reproducción de la información y la ausencia de memoria con sus silencios impuestos, sus distorsiones planeadas estratégicamente, sus miedos e impunidades. Confluían y confluyen el exceso y las heridas, la memoria y el silencio en un momento que está muy presente en la realidad latinoamericana que ojalá los investigadores logren exponer y revelar y los creadores superar. Segunda parte. No hay tercera, solamente segunda. La sociedad del conocimiento no es tan uniforme como se cree. suele adquirir una diversidad de formas en la medida en que es asumida y recreada por las prácticas sociales y las dinámicas de la cultura. En América Latina hay unas marcadas asintonías y destiempos, unas velocidades y mezclas entre sus diferentes expresiones culturales que se pensaron acertadamente hace unos años cuando, siguiendo las teorías de Ohm, se afirmó que una gran mayoría de latinoamericanos habían pasado de la oralidad al audiovisual sin asentar su relación con la cultura ilustrada. Eran los tiempos de la televisión y apenas se advertía en el paisaje simbólico la irrupción de las nuevas tecnologías que en pocos años ha puesto a prueba las explicaciones de entonces sobre la brecha digital y las distancias de los procesos de apropiación de los distintos sectores de la sociedad. El crecimiento de los computadores y las tabletas la presencia absolutamente mayoritaria de la telefonía móvil el acceso progresivo a internet la conexión con las diversas modalidades de Smart TV la generalización de las implicaciones y las pertenencias a redes sociales plantean de otro modo el problema de las asintonías porque ahora los traslados son más dramáticos e impactan más allá de la información y el entretenimiento como lo hicieron en el pasado la lectura o los medios. Es increíble observar cómo en el continente se entrecruzan los traslados ya sea a través de los procesos de migraciones los desplazamientos internos o la confluencia de fronteras denominadas calientes junto con los traslados simbólicos algunos de los cuales se viven intensamente hoy en las tecnologías. Ojalá algunos investigadores de la comunicación y los CEC lo están haciendo exploren las razones de estos encuentros tan diversos y tan aparentemente distintos entre sí. La idea de una sociedad del conocimiento latinoamericana debe desprenderse del peso que trajo el concepto de brecha digital por lo menos de su acogida literal. Son destacados los estudios que muestran los cambios pero también los retrocesos que han vivido algunos países en el acceso a tecnologías por parte de los ciudadanos. No deja de ser preocupante que el desarrollo digital que algunos consideran viral, disruptivo y geométrico tenga una progresión diferente sobre todo en los sectores rurales en los pobres y en los habitantes de los pequeños municipios. Pero incluso entre ellos el problema del acceso debe problematizarse por las consufruencias que se generan a través de otros canales las fiestas populares por ejemplo o el ingreso a la telefonía móvil al smart teléfono. Dos estudios recientes el Telefónica Index on Digital Life del 2016 y el trabajo del GSMA sobre inclusión digital en América Latina y el Caribe también de este año contribuyen a la reformulación de la brecha digital en el continente y aportan interesantes elementos de reinterpretación. El primero analiza el nivel de desarrollo de 34 países en tres grandes áreas la apertura digital entendida como la libertad con que la información fluye dentro de una economía específica la confianza digital que es el grado en que los usuarios se involucran en el mundo digital y confían en él y el emprendimiento digital que es la forma en que las actividades económicas prosperan en el entorno digital. Los resultados ponen en duda el preconcepto de que los países más ricos del mundo tienen el mejor nivel digital una afirmación que también se ha visto desafiada a niveles mucho más pequeños y locales. Colombia y Chile presentan mejor desempeño del esperado en relación con su producto interno bruto per cápita. Colombia en efecto aparece por encima de países que como Rusia México Italia Argentina Brasil o China tienen productos internos brutos más altos e incluso está un solo puesto de Arabia Saudita con un producto interno bruto descomunal de 51.924 dólares al año por habitante. El estudio del GSMA aporta nuevos elementos sobre la inclusión digital en América Latina y el Caribe. Más de 300 millones de personas en la región aún no cuentan con una suscripción a servicio de Internet móvil. Siete de diez personas no están suscritas a banda ancha móvil y 360 millones de latinoamericanos que cuentan con cobertura no la utilizan. Las barreras a la inclusión digital son por lo menos cuatro la cobertura de la red la asequibilidad la alfabetización digital y el contenido local relevante atención a esta. Aunque las tasas de alfabetización básica del continente son más altas que el promedio mundial sigue existiendo una brecha entre la alfabetización y las aptitudes digitales. El costo de propiedad del móvil representa en promedio un 17% del ingreso del 40% de la base de la pirámide socioeconómica. El contenido verdaderamente local en América Legislativa en América Latina y el Caribe es el más bajo del mundo. Según el pronóstico de este estudio si se mantienen estas barreras a la inclusión digital aquellas comunidades que no están conectadas o están desastendidas corren el riesgo de quedar aún más rezagadas. El panorama digital en el continente es aún contradictorio. Altos porcentajes de acceso a redes sociales en algunos países entre los más altos del mundo, entre los más altos entre los 20 países de mayor acceso a redes sociales, a Facebook, etcétera, Instagram, etcétera, y aislamiento en una parte importante de la geografía continental. Crecimiento desmesurado de artefactos digitales, inclusive en clases populares, y barreras importantes a la circulación de bienes culturales propios. Celeridad en el acceso a Internet, pero bajos índices en las mediciones internacionales de la lectura digital, políticas públicas inciertas cuando no oscilantes y participación agresiva de las grandes corporaciones tecnológicas. Ubicado durante estos años en un centro de convergencia de tecnologías, una parte de mi interés se orientó no hacia la presencia apabullante de los artefactos, sino hacia su ausencia tratando de reconocer el papel de lo tecnológico sin tecnología. Este es un planteamiento que habla. Una de las primeras advertencias la recibí al participar en un lapso de 15 años en los tres estudios nacionales de consumo de libros y prácticas de lectura que Colombia ha realizado desde el comienzo del milenio. Es un privilegio para un investigador participar en estudios longitudinales y diacrónicos en los que se pueden percibir algunos movimientos, no siempre fuertes, pero sí significativos que anuncian cambios culturales y comunicativos más radicales. Cuando estos estudios son cuantitativos y afiliados a las cifras estadísticas nacionales, se deben tomar más como parcialmente indicativos que como realmente predictivos. Curiosamente fue en uno de los fundamentos de la cultura culta la lectura en donde empecé a sentir los movimientos que comenzaban a producir rápidamente las tecnologías. Roger Chartier escribió que la revolución digital en nuestro presente modifica todo a la vez los soportes de la escritura, la técnica de su reproducción y su diseminación y las maneras de leer. Tal simultaneidad, dice Chartier, resulta inédita en la historia de la humanidad. Entre el 2000 y el 2005, solamente en cinco años, la lectura de libros en Colombia se desplomó un 30%. La lectura de periódicos y revistas solo se incrementó en un 1% y no se incrementará más. Y la única lectura que creció fue la lectura en Internet que se dobló en el país y se triplicó en la capital. Algunos analistas suelen explicar esta caída por el incremento de las tecnologías. Mi posición es diferente. Si bien tiene que ver con ello, me parece que es fundamental incluir en la explicación las mutaciones que desde la cultura digital se están provocando en las manifestaciones culturales tradicionales que están promoviendo el rediseño de bibliotecas, museos, escuelas, universidades y, por supuesto, lecturas e industrias editoriales. Esta presencia tecnológica marcada por la ausencia la comprobó Mauricio Pérez, profesor colombiano, de aquí en adelante empiezo a señalar profesores colombianos jóvenes. En su trabajo investigativo en una escuela de Boyacá, Colombia, que no tenía computadores ni pizarras interactivas ni internet. Sin embargo, se pudieron establecer conexiones sobre la escuela y el saber astronómico popular de los padres campesinos de los niños, los conocimientos de la siembra y la tierra y las narrativas propias recogidas en el despliegue de sus crónicas. Entre tantos niños y adolescentes en la región del Tapón del Darién, una zona selvática entre Colombia y Panamá, navegan en sus frágiles canoas por entre las marismas de ríos y caños, recogiendo información audiovisual con tecnologías muy sencillas que suben a internet cuando regresan a centros urbanos en los que existen posibilidades tecnológicas para cargar y descargar sus materiales. En ambos casos, la aproximación a las tecnologías no acontece desde la abundancia, sino desde la privación, pero en estos contextos comprensivos, los niños son capaces o los jóvenes de conectar los conocimientos locales con las posibilidades que ofrece las tecnologías que no los subyugan. Pero en la cartografía simbólica latinoamericana hay muchas muestras de las tecnologías que dejan de ser simplemente medios cuando la actividad humana se encuentra con algunos de los rasgos más acentuados de la nueva simultaneidad de la revolución digital a la que se refiere Chartier. distanciados de la linealidad hace tiempo sabemos que se están operando mezclas singulares entre la oralidad y las tecnologías, lo audiovisual y la lectoescritura, los sistemas de verificación del conocimiento letrado con los sistemas de memoria electrónica. Y todas estas metamorfosis atraviesan nuestro continente a través de múltiples y en muchos casos originales formas de apropiación tecnológica. Pueblos indígenas que se ubican en lugares de la web o que deciden enfrentarse a las visualidades tecnológicas contemporáneas poniendo a prueba sus huellas ancestrales. Jóvenes que en escuelas de barrios populares experimentan con robótica y con drones. Colectivos de mujeres que usan el celular como una tecnología de baja intensidad que es clave para sus emprendimientos económicos o sus reivindicaciones políticas. Grupos de periodistas locales que hacen chequeos del discurso informativo, se dedican a la minería de datos y generan información para sus comunidades de proximidad. Son innumerables estas fusiones que están componiendo un nuevo mapa comunicativo en el continente que empieza a ser explorado por los investigadores de la región y que adopta caminos aún más sofisticados como las exploraciones críticas del internet o los desarrollos del software y los proyectos de ciencia abierta que se oponen a la formalización hegemónica de los saberes y de la ciencia. uno de los hechos más frecuentes en América Latina ha sido el desarrollo tecnológico desde los artefactos preocupados por la expansión de la infraestructura pero sobre todo presionados por el agresivo mercadeo de las grandes corporaciones tecnológicas y de los contenidos los gobiernos han realizado gigantescas inversiones en infraestructura que no han terminado por lograr una equidad tecnológica y especialmente unos usos sociales de las tecnologías articulados con las prioridades del desarrollo socioeconómico y las necesidades comunicativas y culturales de la sociedad mientras que algunas tecnologías se expanden comercialmente entreverándose en la lista de los grandes negocios regionales y mundiales por ejemplo la telefonía móvil y la gama amplia de sus servicios aún quedan en nuestra región grandes zonas de aislamiento los sectores pobres de los centros urbanos sin embargo están viviendo un crecimiento del acceso a internet y la dotación de computadores en realidad es apenas un reflejo de lo que está sucediendo en el entorno de las políticas comunicativas y culturales hay un cambio muy profundo en el paisaje y la naturaleza de esas políticas desestabilizadas por las tensiones entre los gobiernos y las empresas privadas transformadas por los cambios en la arquitectura institucional de las comunicaciones sus sistemas jurídicos y la naturaleza de sus autoridades y auspiciada por el descentramiento del ecosistema mediático y comunicativo que está recomponiéndose en todos los países mientras que las políticas comunicativas de las décadas anteriores se refirieron especialmente a los medios ahora son atraídas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las telecomunicaciones a las que se derivan el sonido y las imágenes que se producen digitalmente circulan por múltiples pantallas y se concretan en la autoprogramación restando la importancia a las funciones centralizadoras que tenían en el pasado los canales y las empresas de medios las vicisitudes del papel de los estados y los alcances y límites de las corporaciones transnacionales y las empresas regionales y nacionales definen en parte el contexto en que se construyen las políticas comunicativas hoy y se ha generado un nuevo escenario en que las empresas tecnológicas se fusionan con las empresas de contenidos de tal manera que organizaciones de telefonía poseen cada vez más televisiones por cable ofertas de video online y acceso a datos e internet las grandes corporaciones de las comunicaciones escapan de las regulaciones territoriales trastocando la idea de soberanía y desquiciando temas tan sensibles y tan controlados en el pasado como como la responsabilidad fiscal las políticas comunicativas que antes estaban centradas en la institucionalidad comunicativa ya no se crean únicamente en ella sino en otros lugares nacionales e internacionales desde la organización mundial de comercio hasta los ministerios de cultura de comercio o de economía de los países mientras se echa de menos una articulación de las instancias de la gestión pública alrededor de una integración de políticas y acciones que una las decisiones tecnológicas con los otros ámbitos de la vida social el auge de los tratados de comercio de décadas anteriores es criticado y no solamente por Donald Trump la investigación latinoamericana ya ha avanzado en este campo explorando las tendencias de estos cambios resaltando los nuevos actores y evaluando las influencias de las políticas en la vida de la gente una tarea que será aún más exigente en los próximos años la intersectorialidad de la comunicación con otras áreas de la vida social se ha tornado más intensa e importante y las tecnologías han acentuado estas interacciones una central es la relación de las tecnologías con la escuela hay ya una larga historia una milenaria historia de encuentro de la educación con la comunicación ya sea a través de la palabra y del lenguaje de la escritura y la conversación pero en la historia más reciente un capítulo importante de la investigación en comunicación la han ocupado los estudios sobre el papel de la televisión en la escuela sea a través de los esfuerzos de televisión educativa que se han generado en latinoamérica de los proyectos de recepción crítica de la creación de contenidos televisivos en que la escuela ha tenido un papel protagónico o de la inserción de los audiovisuales en el currículo y en las prácticas pedagógicas la televisión tuvo una presencia comprobada pero seguramente su incidencia mayor fue en el desorden cultural que produjo en la fractura entre mundo del deber y mundo de entretenimiento en la incorporación de lo visual a la enciclopedia cultural a través de la cual niños niñas y jóvenes interpretaban y criticaban la vida escolar y en la oferta de imaginarios que provenían de las telenovelas los dibujos animados o las series de acción y que se entrometieron como advenedizos en los salones de clase sin embargo los entrecuses de las nuevas tecnologías con la escuela dibujan un cataclismo mayor no porque reemplacen la presencialidad de la escuela o expulsen del panorama educativo los maestros no no por eso sino porque participan de un encuentro más profundo que compromete algunos de los significados más hondos de la educación ya no son simple medios que la escuela puede reducir a la sala de los audiovisuales como hizo pretenciosamente con la televisión y que ahora dominará supuestamente con el salón de los computadores porque lo que se ha fraguado es una transformación cultural que pone en cuestión asuntos esenciales como la vivencia del tiempo la posibilidad de formar redes colaborativas la circulación vertiginosa de conocimiento y las posibilidades expresivas aportadas por las tecnologías a la escuela una nueva comprensión se cierne sobre la escuela otra cinta transita entre sus fundamentos como lo mostraron Eduardo Gutiérrez y Mauricio Pérez que en su laboratorio de apropiación de tabletas por parte de niños y niñas de escuelas públicas de Bogotá no se restringieron a la apropiación en sí misma sino como medio para soportar y alcanzar aprendizajes escolares en el marco de las decisiones y los diseños de los maestros es decir que ocurre cuando los niños con bajo nivel de escolarización y poca experiencia con el mundo de la tecnología exploran aspectos claves de la cultura escrita la expresión y la comunicación usando tabletas existe un recambio de las funciones de los objetos producida por la intervención tecnológica que deberá ser asimida por la investigación en comunicación latinoamericana está relacionada con la modificación del mobiliario cultural de los latinoamericanos y por las prácticas que se están generando como lo escribí hace poco para la revista telos en madrid una de las primeras constataciones de la primera encuesta nacional de cultura digital de colombia fue la transformación del equipamiento tecnológico de los colombianos que se vive de manera muy similar en países latinoamericanos diferentes autores han llamado la atención sobre los efectos de este cambio del equipamiento en temas como las formas e intensidad de la comunicación el replanteamiento de lo público frente al consumo privado de los bienes culturales o de la existencia de culturas juveniles que se afianzan en el uso de las nuevas tecnologías con los que se crean nuevos lenguajes y se identifican generacionalmente la investigación comunicológica latinoamericana tiene una tradición en el estudio de los movimientos sociales que han aparecido a lo largo del continente sea en las luchas identitarias de los grupos étnicos en los procesos políticos populares en la manifestaciones de las diversas resistencias en la afirmación de numerosos sectores sociales entre los que se encuentran las mujeres los desempleados los estudiantes las comunidades homosexuales o los campesinos así como en el contraste entre las estructuras más formales de los partidos y la movilidad y flexibilidad de los movimientos las tecnologías ocupan nuevos lugares en la descolocación que viven los movimientos sociales contemporáneos desde los que estuvieron presentes en la primavera árabe hasta los que vivieron los jóvenes mexicanos del 123 estos nuevos lugares se refieren a la convocatoria la movilización y los diálogos a través de las redes sociales como también al nuevo orden de derechos ciudadanos que aparecen ligados a los entornos emergentes donde se viven de otro modo las llamadas ciudadanías comunicativas tal como lo ha expresado el investigador Camilo Tamayo al escribir que ellas han querido llamar la atención sobre las nuevas formas con las cuales los ciudadanos buscan reclamar apropiarse vivir expresar o experimentar nuevos niveles de ciudadanía y de acción política a través de la conformación de movimientos sociales de cuarta generación algunos muy ligados a la apropiación de las nuevas tecnologías y en especial al uso de internet como lo escribí en el prólogo al libro movimientos sociales de internet compilado por Claudia Pilar García y Juan Carlos Valencia desde los estudios de la comunicación los movimientos sociales han interesado ya sea por sus reivindicaciones comunicativas el uso estratégico de la comunicación en la práctica política y social las relaciones y reacciones comunicativas frente al poder político o las conexiones de democracia y ciudadanía con la comunicación pero las cosas han cambiado bastante radicalmente desde que las nuevas tecnologías se convirtieron en un campo específico de la lucha política y en un mediador del encuentro la protesta la resistencia y las formas organizativas de la política hackers defensores del software libre abanderados del copyleft diseñadores de virus informáticos anarquistas del mundo digital ciber ciberpunks grupos antimarcas y antigrandes compañías propulsores de los digital commons estos y más dice juan carlos valencia estos y más activistas convergen se comunican complotan y proponen en internet y termino he saltado el texto definitivo estará en manos de Delia Krobit esta tarde pero quizás uno de los campos en que creo que se están produciendo y se producirán cambios más interesantes es el de la creación no es simplemente que los artefactos tecnológicos impacten la creación sino que casi todas las relaciones que rodean y hacen posible la creación se están transformando he dicho que mi experiencia transcurrió en estos años entre conexiones de máquinas música animaciones video y sitios web una de las máquinas que importamos de Inglaterra fue precisamente una consola a la vez analógica y digital un sugerente ser híbrido que fui a visitar muy reverencialmente y con gran entusiasmo allí en Ático que tiene la misión ese aparato de permitir el ingreso de las artes sonoras a la diversidad de las tecnologías lo que de paso significaba ampliar las oportunidades de formación disfrutar de los registros sonoros que permiten tecnologías divergentes abusar la memoria musical y sobre todo adecuar el cuerpo y el espíritu a vínculos diferentes con el aparato y lo técnico que en un caso reivindica el oído el escuchar lo analógico y en otro estimula la relación entre música ojo mirar pude constatar la vida que pasa por un laboratorio digital con la que transcurre muy vivamente por los ensayaderos que son lugares de producción popular y urbana de músicas que están distribuidos por la ciudad de Bogotá y que ocupan otro rango de lo tecnológico la composición popular de la champeta a través de picós dedicatorias y creación colectiva de muchachos la intervención entre música expresión corporal coreografía y teatralidad en las siete visiones de la men que hicimos de la obra de messagen y que produjimos con el teatro mayor y el colegio del cuerpo de cartagena las relaciones con la tecnología se diversifican llevan a cabo convergencias construyen nuevas posibilidades expresivas de la que creo que las artes saldrán ampliamente beneficiados Roland Bartés recordaba hace años que investigar es enseñar lo que no se sabe en los caminos cruzados o las experiencias comunicativas de un anfibio el texto que escribí para la revista de Alaic terminaba exactamente donde he comenzado esta exposición ahora quisiera finalizarla mirando hacia el vacío de lo que no sé que son las preguntas que los investigadores nos hacemos cuando estamos enfrentados a nuevos retos en la bella lección inaugural que le sugiero ya la habrán leído seguramente que pronunció Jacques Derrida en la Universidad de Cornell titulada Las pupilas de la universidad el filósofo se preguntaba ¿cuáles son las vistas de la universidad? o también ¿qué se ve desde la universidad? ya se esté simplemente en ella o embarcado en ella dice ya se esté al interrogarse acerca de su destinación en tierra o en alta mar ¿cuáles son nuestros puntos de vista como investigadores latinoamericanos? quizás mi próxima reflexión la pueda comenzar desde el desconocimiento que aquí anuncio he sido llamado hace unos meses a pensar y diseñar la biblioteca digital de Bogotá y la línea estratégica de artes culturas científicas tecnologías y ciudad del instituto de las artes de Bogotá dos retos para una ciudad atenazada por las desigualdades el caos de la movilidad el crecimiento desmesurado de su territorio y las migraciones de desplazados por la guerra pero también una ciudad con una creatividad desbordante una vitalidad que se nota en las ansias de vivir de sus habitantes y unas experiencias en diferentes ámbitos de la existencia social que me sobrecogen ¿cómo unir la tecnología a esos diseños emergentes de ciudad a la aparición de nuevos modos de vivir de la mano de los jóvenes o a los vínculos barriales entre creación experimentación y convivencia? Lo lamento no tengo respuestas no soy yo el que debo decirles nada casi acerca de esto es el momento para mí del no saber del empezar a explorar a escuchar es decir a investigar en 1945 Vladimir Nabucod publicó un trabajo en el que planteaba que las mariposas azules habían llegado a América desde Siberia cruzando por el estrecho de Bering para dispersarse hasta Chile a través de cinco oleadas que abarcaron millones de años los computadores les permitieron a investigadores recientes años después de la hipótesis de Nabucod de la que se rieron mucho los científicos de su momento le permitieron calcular las relaciones más probables entre las distintas especies de mariposas azules y comparar el número de mutaciones que cada especie había tenido para determinar de ese modo cuánto tiempo había transcurrido entre una migración y otra en efecto habían volado desde Asia hasta América los tortellini son tan individuales como la genealogía de una familia escribió el cocinero máximo Bottura al recordar que su pasión por la cocina había nacido cuando perseguido por su hermano mayor corría a ocultarse debajo de la mesa donde la nona la abuela los amasaba y los dejaba caer para que probara estos son algunos de los retos que tienen los investigadores de la comunicación especialmente los jóvenes en los tiempos de las tecnologías seguirle los pasos a las mutaciones densas que se están produciendo enante de nuestros ojos y explorar las numerosas prácticas comunicativas que aparecen a diario en sus usos y apropiaciones quizás les sirvan los humildes ejemplos de cómo se hacen tortellini en la calidez del hogar o cómo se leen los dibujos en las salas de las mariposas azules muchas gracias aplausos 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 aplausos